Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de AN7 Meridiano en este lunes. Tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes. Fanny Luna les acompaña junto a mi compañera. Marlene González, así es. Gracias por estar acompañándonos en este día. Para todo nuestro equipo es un verdadero placer poder informarles. Justo hoy lunes, luego de este fin de semana que hemos vivido en la República Dominicana. Lamentablemente la República Dominicana en esos momentos tiene tres días del duelo tras este paso de un fenómeno atmosférico que lamentablemente cobró varias vidas en nuestro país. Además también inundaciones que se produjeron en diversos puntos del país afectando miles de viviendas. Estaremos dando total cobertura a lo que sucedió, algo que sorprendió a todos ya que inició incluso las lluvias en la tarde de este viernes, continuando todo el sábado lluvioso, Marlene. Así es, Fanny. Realmente es un hecho sin precedentes en este territorio dominicano. Y antes de ver todo el contenido que hemos preparado para ustedes sobre este lamentable hecho, pasemos a ver los avances de nuestra telenovela Madre. Gracias. 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 Pasadas las cinco de la tarde del sábado el país quedó sorprendido. Tras darse a conocer la noticia de que varios vehículos quedaron aplastados tras caer siete losas de una pared en el desnivel de la avenida Máximo Gómez que provocó la muerte de cinco mujeres y cuatro hombres. Fue alrededor de la una de la madrugada del domingo que las autoridades lograron rescatar todos los cadáveres. Dentro de las víctimas mortales están el doctor Eduardo Cabrera Castillo, quien supuestamente venía desde el aeropuerto de buscar a cuatro allegados que vinieron al país desde Puerto Rico a vacacionar a Punta Cana. Junto a Cabrera estaban Ramón Martínez, a Huilda Sánchez, María Nereida Martínez, embarazada de tres meses, y su esposo Mishael, quien era dominico puertorriqueño. Tras esta situación y las demás tragedias en otros puntos del país, el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 584-23, donde dispuso la suspensión de labores en el territorio nacional a partir de las 10 horas de la noche del sábado 18 de noviembre de 2023 hasta las 7 horas de la mañana del lunes 20 de noviembre del presente año a causa de los efectos del fenómeno atmosférico que afectó al país. En ese sentido, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a través de un documento de prensa, expresó su solidaridad con los parientes de las víctimas y además aseguró que el cabildo trabaja para brindarle asistencia a los damnificados y recoger los escómodos. Mientras que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ITNE Ascensión informó que esta institución trabaja para remover los daños ocurrido, producto del fenómeno atmosférico y asimismo lamentó lo ocurrido. Se recuerda que esta tragedia ocurre justamente a un año de las inundaciones por las lluvias escenificadas el pasado 4 de noviembre del 2022, donde también varias personas perdieron la vida. Para NSC, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ITNE Ascensión informó que esta institución trabaja para remover los daños ocurridos, el centro de operaciones de emergencia dio a conocer el boletín preliminar número 8 luego del paso del fenómeno atmosférico. por el país, donde lamentablemente los fallecidos aumentan luego de los estragos. Conectamos ahora con Carlos Guzmán en vivo para ampliar los detalles. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ya son 24 los fallecidos y tres personas por certificar la causa de su muerte, tanto por el INACIF y los familiares, tras el paso del ciclón tropical sobre República Dominicana, donde figuran cuatro puertorriqueños y dos nacionales haitianos, lo que pudiera aumentar las cifras preliminares que maneja el centro de operaciones de emergencia, el cual mantiene en alerta roja una provincia 28 en amarilla y dos en verde. Ayer informamos de 1.21, hoy en el día de hoy suman tres más. Hay personas todavía cuyas palabras no han sido identificados, entonces debemos esperar que el INACIF diga esas informaciones, identifique los cuerpos y causa de muerte. No quiero hablar todavía de desaparecidos porque hay personas que han recuperado cuerpos que todavía no han sido identificados, es decir, no estarían desaparecidos, sino más bien sin identificar. ¿Cuántos están hablando? Estamos hablando de unas tres personas. Los estragos de este ciclón tropical ha dejado sin energía eléctrica más de 14.000 personas y cerca de 1.280.000 personas sin agua potable. Viviendas afectadas en datos preliminares 3.571, vivienda destruida 22, personas movilizadas, área segura 17.855, comunidad incomunicada 45, carreteras afectadas 8, fuentes afectados 5, paso a desnivel afectado 1, número de albergues abierto 6, número de personas albergadas 879. La preocupación que mantienen las autoridades es que llegaría al país una vaguada en las próximas horas, acompañada de un frente frío, lo que pudiera provocar inundaciones repentinas tras la saturación del suelo por los más de 450 milímetros de agua que cayó todo este fin de semana. Cualquier precipitación que ocurra en otro país a partir de este momento se convierte en una correntía superficial. Todo lo que cae, rueda. Según las proyecciones de la UNAM, hay una vaguada y hay un sistema frontal, un frente frío, que va a afectar al país a partir de mañana y la 14 provincia del Cibao debe estar bastante pendiente. El general Juan Manuel Méndez llamó a la 14 provincia del Cibao a estar atenta a los boletines, ya que estas pudieran ser las más afectadas con el acercamiento de estos fenómenos atmosféricos y el desbordamiento del río Yuna. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias, Carlos. Damos total seguimiento a las provincias que se mantienen en alerta en la República Dominicana a través del Centro de Operaciones de Emergencias para que usted inicie a tomar las medidas y dé continuidad a estas mismas que ha estado tomando durante este fin de semana. Y estamos viendo el mapa de alertas en sus pantallas. Tenemos en alerta roja solo una provincia, se trata de provincia Duarte. También tenemos 28 provincias en alerta amarilla. La mayoría, el país completo está en alerta y en alerta verde solo tenemos dos provincias. Es bueno que las personas que viven en zonas vulnerables y en lugares donde se producen desplazamientos de tierra, de bordes, de cañadas. En esos momentos también comunidades que se encuentran con puentes colapsados e incomunicadas. Los residentes en esas localidades se mantengan atentos a todas nuestras emisiones. Asimismo, a las informaciones ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencias. Durante el transcurso de la tarde estaremos actualizando esta información para que usted esté pendiente. Además, se pronostica que continuarán las lluvias en la República Dominicana producto de vaguadas que están incidiendo en el territorio nacional y en todo el Caribe. Reiteramos a quienes nos han sintonizado en esos momentos. Tenemos una provincia en alerta roja, se trata de provincia Duarte. Además, dos provincias en alerta verde. Y en totalidad el país se encuentra en alerta. 28 provincias están en alerta amarilla en esos momentos gracias a las informaciones ofrecidas desde el Centro de Operaciones de Emergencias en su boletín actualizado número 8 hace solo unos minutos. El señor Jorge del Pozo, de 63 años de edad, fue una de las víctimas que lamentablemente falleció intentando salvar a su familia. Como un héroe lo califican tanto su hermana como su pastora. Yulisa Tavares se encuentra desde Mano Guayabo y nos tiene toda la información completa. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Tal como adelantas en esos momentos me encuentro en la casa de uno de los víctimas que lamentablemente debido a la cantidad de lluvia caída este sábado perdió la vida mientras él mismo intentaba salvar su familia. Que la misma, gracias a Dios, pudieron sobrevivir a este lamentable suceso. Pero el señor Jorge del Pozo, de 63 años de edad, específicamente que vive aquí en el municipio de Mano Guayabo, perdió la vida. En cuanto con la pastora y en su vivienda donde el mismo falleció, para que nos cuente el suceso, cómo ocurrió. Muy buenas tardes. Mi nombre es la pastora Rosaura Rodríguez de aquí, de mi amada comunidad de Mano Guayabo, comunitaria, activa. Esto es una tragedia que ha embargado todo lo que es nuestra comunidad. Nuestra comunidad está de luto. Sorpresivamente esta tromba de agua sorprendió. Terminaba de llegar mi amado negro de la Plaza de la Salud con su esposa. Al entrar, vieron que el agua estaba subiendo y empezaron a subir a la segunda planta. Veían que seguía subiendo el agua y ellos siguieron subiendo. Él acompañando, habían varias personas, dos niños. Estaba la cuñada de movilidad reducida y estaba la esposa en condición muy delicada de salud. Un héroe. Estamos ahora mismo ante la pérdida de un gran héroe porque murió salvando a su familia. En este acontecimiento apocalíptico porque esto realmente es doloroso. ¿Cuántas personas estábamos hablando? ¿Cuántas personas estaban aquí mientras el agua entraba a la casa? Aquí habían cuatro personas y cinco con él. Estaban dos niñas pequeñas, estaba la cuñada, estaba la esposa y estaba el hoy día Osiso. Es triste y lamentable. Un héroe que murió defendiendo, salvando. Porque aún lo mismo sistema de emergencia al ver la catástrofe se devolvieron y nadie quiso entrar. Aquí hay varios héroes porque la misma comunidad fue que se socorrieron uno a otro porque no hay nada más grande en el mundo que la unidad y el amor. Entre todo, esto podía ser más trágico, pero el amor a cada uno permitió que de plato en plato fueran salvando las vidas. Y lamentablemente perdimos nuestro negro porque cuando bajó a querer salvar otras cosas de la casa ya no pudo volver a subir. Porque en ese momento la presa de contención, esa fue la causa de la muerte. No fue el agua, no fue porque se inundó. Al romperse el muro, inseguro, esa fue la causa de la muerte de los dos vecinos de aquel lado, un hijo y su madre y nuestro amado negro que perdió la vida también. ¿Han hecho la denuncia ustedes de esa presa anteriormente? Nosotros, yo como comunitaria, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Fuimos al ayuntamiento en la gestión a actuar, no se nos quiso escuchar. Yo decía, he de vida a muerte, me mandaron a sacar del ayuntamiento. Yo decía, he de vida a muerte, tenemos que ponerle atención, pero nadie. Fuimos al distrito 1505 porque tenemos la Escuela Celestia ahí de aquí al lado. Que damos gracias al Señor que no fue en hora de escuela porque si no hubiese sido mucho más lamentable la tragedia. Donde nadie puede devolverle la vida a nuestros seres queridos. Nadie le hizo caso porque hay algo en este país. ¿Qué hay en este país? Que no hay planificación. Cualquiera que quiere y tiene dos pesos compra un terreno. No se hace el estudio del suelo. La debida licencia, los verdaderos permisos, ¿quiénes lo otorgaron? Ahí está la responsabilidad. ¿Cómo encontraron a la persona que usted le llama negra, el señor Jorge del Pozo? ¿Cómo lo encontraron? El señor estaba agarrado allá a la verga, en la terraza, salvando su vida y no pudo. No pudo salvar su vida. Un hombre bueno de nuestra comunidad, un hombre amado de nuestra comunidad. Mano Bayabo está de luto porque se han ido vidas irrecuperables. Un hombre bueno, un hombre servidor de la comunidad. Y no encontró la salida porque la tromba de agua y la fuerza fue muy grande y no pudo escapar. Fue víctima de una emboscada. Se sabía que eso un día iba a traer una tragedia. Pero los líderes de nuestra comunidad, los responsables, ayuntamiento, urbanismo, todas las personas que concedieron, regidores que concedieron. Porque para usted levantar unos edificios y unos apartamentos así, usted tiene que reunir unas condiciones, unos requisitos. Estudio de suelo, un trabajo de ingeniería, de planificación. Pero no hicieron nada de eso. Es lamentable este suceso. Adam, vamos a mostrarle un poco de cómo continúa la vivienda. Todavía está inundada de agua. Ellos están tratando de limpiar un poco, de sacar el agua. Aquí podemos ver mueble. Todo está perdido. Vamos a trasladar un poco también para mostrarle las habitaciones. Ellos están tratando de echarle un poco de agua y limpiar cómo se encuentra la pared. Todo. Aquí creo que también viene un familiar. Si no me equivoco, es hermano del señor Jorge del Pozo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es su nombre? Nelson del Pozo. Lamentamos lo ocurrido. Estamos aquí para que usted nos cuente un poco. La pastora ya no estuvo hablando un poco de este lamentable suceso debido a las inundaciones que provocó esta cantidad de agua que no se esperaba. De esta manitú. Estamos hablando de 400 metros de agua que cayó en la República Dominicana. Y esto ha perjudicado no solamente a su hermano. Han sido muchas las vidas que hemos perdido aquí en la República Dominicana. Cuéntame un poco referente a esto. Sí, así es. Yo soy Nelson, hermano del difunto Jorge del Pozo. En verdad, esto es algo que ha contentado a toda la comunidad. Mi hermano, lamentablemente, fue una de las víctimas porque fueron varias. Nada más no fue él solo. Muy lamentable. Yo, en el momento de la tragedia, estuve en mi casa y recibí varias llamadas donde me decían, tu hermano tuvo un accidente, tu hermano tuvo un accidente. Y yo no había luz en ese momento, estaba lloviendo mucho. Y yo salí de mi casa porque ya me están diciendo que él tuvo un accidente. Y era la quinta llamada que recibía de la amistad mía de Estados Unidos que me llamaban preguntándome que si era verdad que él había tenido un accidente. Yo, al no tener la seguridad de que si era cierto, comencé a llamarlo y él no contestaba. Llamé a mi cuñada, a la esposa de él. Tampoco contestaba. Y decidí salir de mi casa a venir a hablar de él personalmente a ver que en verdad que era lo que sucedía. Y me encuentro, cuando llegué al lugar de los hechos, que toda esta casa estaba inundada. La persona más adelante me decía, tu hermano bajó pero no volvió a subir. Tu hermano bajó pero no volvió a subir. Y yo dije, bueno, si mi hermano está ahí abajo, hay problemas. ¿Qué pasa? Que vino el 911. Se fueron porque estaba muy hondo, que no podían hacer nada. Vinieron los bomberos, también se fueron. Eso lo presencié yo en personas. Vino la defensa civil, se metieron como cinco pies dentro del agua. Que no sabían nadar, dijeron, también se fueron. ¿Qué nos quedó con nosotros? Esperar que el agua bajara y nosotros mismos tomar la decisión de salir a buscar a nuestros seres queridos. Entonces, ya al final encontramos una señora, ahí al lado, que murió junto a su hijo. Según tengo entendido, el hijo trató de salvarla. Y en eso le ocurrió la sorpresa del agua. ¿Vecino también de ustedes? Vecino de aquí, de mi hermano. Ahí fue lo primero que encontramos, primero sacamos al señor, después encontramos a la doña, porque yo participé en la búsqueda. Estamos hablando entonces de un total de tres víctimas. Exactamente. Después que lo sacamos a ellos, hacia adelante, hacia la avenida, ya el agua había bajado en cantidad. Lo bajamos por la cintura. Buscando a mi hermano a los alrededores, ya a última hora no lo encontrábamos. Y yo le digo a los amigos míos, no nos queda otra opción que buscarlo dentro de la casa. Ahí decidimos entrar y buscando y buscando, vinimos aquí a la sala, llegamos a la cocina, y buscando y buscando. Dimos, porque estaba todo bloqueado, la nevera tirada en el piso, todo estaba boca abajo, boca arriba, flotando. Y ya lo último decidimos buscarlo en la terraza, y ahí es donde lo encontrábamos, ya sin vida, a boca abajo. Ustedes han hecho varias denuncias referente a la problemática de los apartamentos y la presa, que ustedes indican que fue lo que provocó el desbordamiento del agua hasta esta vivienda y las demás que se vieron afectadas. ¿Cuál sería ya el llamado a las autoridades correspondientes? Entendemos que ya lo peor ocurrió, y es que tenemos a nuestros televidentes tres víctimas que lamentablemente perdieron la vida. Pero, ¿cuál sería el llamado para evitar otra tragedia que ustedes les realicen a las autoridades? Bueno, el llamado sería que de ahora en adelante, ya esto pasó y ya lamentablemente se perdieron vidas, pero esto no puede volver a pasar. ¿Qué recomendamos? Que las autoridades tomen carta en el asunto y traten de corregir lo que está mal ahí arriba. Porque, en verdad, lo que provocó que el agua se metiera hacia acá fue porque los desagües de arriba, según tengo entendido, dicen los vecinos de mi hermano, que eso es una problemática que viene ya de hace tiempo. Eso hay que corregirlo para que no vuelvan a pasar casos como este. Muy lamentable, las autoridades que tomen carta en el asunto y esperamos que no se vuelva a arrepentir el caso, para que no se sigan perdiendo vidas inocentes. Muchísimas gracias por estas declaraciones establecidas. Ahí están las declaraciones de los mismos. Este es el hermano del señor Jorge del Pozo, de 63 años de edad, como indiqué al inicio, que perdió la vida. Lamentablemente, este sábado, debido a la cantidad de lluvia caída en el territorio dominicano, específicamente de este mano guayabo, yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Yulisa, por esas informaciones. Nos vamos a la zona norte, decenas de comunidades incomunicadas en el municipio de Villarribas, en la provincia de Duarte. Además, también las pasadas lluvias afectaron las plantaciones de arroz en esa localidad. Nuestro compañero Rafael Martínez hizo un recorrido por estas zonas afectadas y nos muestra más. La desesperación se apodera de productores de arroz y habitantes de distintas localidades que quedaron aislados por la destrucción de puentes, caminos vecinales a causa de la crecida del río Yuna, que arrasó inmensas plantaciones de arroz de los municipios Villarriba y Arenoso de la provincia de Duarte. Desde ya nosotros nos jodimos, porque yo vivo aquí en Villarriba, pero tengo mi familia para allá. Pero aquí no se ve una yola, aquí no se ve un auxilio de ningún lado, aquí nos jodimos ya. Antes aquí eran 5 y 6 yolas y ahora las yolas aquí no están. Aquí no aparece de nada, de nada aparece aquí, nos jodimos. Los afectados se quejaron por la falta de atención de las autoridades del gobierno. Los que no saben y no saben hacer los trabajos, para mí. Ellos están como confusos, no sé lo que está pasando. Mire el grupo de gente que está aquí y no llega una autoridad del pueblo. Eso da pena y vergüenza. Están todas, miren para acá, los míos miren cómo está suyendo la gente allá. Y uno llama, que vengan a tratar de ayudar, porque si uno viene por aquí, uno lo hace, pero ¿y cómo lo hace? No podemos pasar para allá. Desde temprano aquí, pero a tarde, porque no hay nada. No hay una autoridad de Marcorí, de la provincia, no hay una autoridad municipal, no hay nada. Hasta el momento, decenas de familias se encuentran incomunicadas. Todavía no apareció nadie, ni la defensa, porque no sirven tampoco. Y miren qué hora es, son las ocho de la mañana, esa gente cuando viene con frío, con hambre y de todo, y no aparece nadie, ni la policía, ni nadie. Que gobierna no sirve. Y hasta jugando gole, que pierde, perdió. ¿Qué perdió usted? Con unas hollamitas, plátanos, se pierden varios, varias tareas. Y el agrón, no, porque no tenía agrón en todo momento. Que ha sido una pérdida grandiosa, pero Dios está ahí. Y son fenómenos naturales. Vamos a esperar que el gobierno sea partícipe. Y que manden auxilio para estas personas danificadas que lo necesitan. Mira cómo está esto, mira ese caño de río, cómo va ahí. Yo estuve danificada prácticamente ayer, porque no pude salir de la Paraguay. Anoche me rescataron, pero gracias a Dios todos estamos bien. Y que traigan yo la kit, tiene que haber yo la bote, tiene que haber cosas. Y la docencia civil, tienen que actualizarla, porque se necesita policía también cuidando aquí, para que no hagan, dejen el soporte para las ayudas que pasen y no dejarlo cruzar el puente. Hay muchas cosas que aquí como que hay debilidades, pero yo sé que todos juntos podemos. El disturbio tropical afectó también a otras localidades de las provincias María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, entre otras de la zona del Cibao. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Conectamos ahora con nuestra compañera Deciré Santos, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Meteorología, para brindarnos información actualizada sobre el clima en el territorio dominicano. Muy buenas tardes. Así es, muchísimas gracias. Tal como adelantaste, me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología, donde estaremos recopilando cada una de las informaciones en cuanto a estas lluvias que se han estado generando durante todo el fin de semana, y también que probablemente hoy tendremos presente dentro de nuestro país. El predictor Juan de la Rosa se encuentra con nosotros para darnos todos los detalles. Hola. Hola, hola. Muy buenas, amigos. Las condiciones del tiempo sobre el país van a continuar influenciadas por esta vaguada que ha estado generando precipitaciones durante los últimos días. Pero el día de hoy va a empezar a mejorar esta situación, puesto que las precipitaciones que se esperan son de carácter mayormente local y con algunas tronadas aisladas y ráfagas de viento. En el momento, principalmente, van a estar diseminadas sobre el noreste, el sureste y la cordillera central. Aunque en estos momentos están ocurriendo algunos chubascos sobre el litoral atlántico en provincias como Puerto Plata, Monte Cristi, también Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samana, y próximamente van a ocurrir algunos sobre Gato Mayor, El Ceibo, Monte Plata y La Alta Gracia. En la tarde es que se van a extender sobre localidades de La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal y algunos puntos del Gran Santo Domingo. Como les dije, estas precipitaciones van a ser de carácter local, muy aisladas y con alto contraste con las precipitaciones ocurridas el pasado fin de semana, que alcanzaron desde el día 16 hasta el 18 unos máximos acumulados de lluvia de hasta 480, 473 milímetros aquí en el Distrito Nacional. Mucha gente está asustada, Juan, precisamente por la cantidad de agua que tú acabas de mencionar que cayó durante todo el fin de semana, la gente atemorizada, que obviamente le toca hoy trasladarse, o le tocó, mejor dicho, trasladarse hasta sus diversas labores. Quisieran saber y estar seguros de que obviamente hoy no corremos con el mismo riesgo. Así es como indican, el día de hoy se prevé una mejoría relativa en las condiciones del tiempo y a partir de mañana se establece un sistema anticiclónico que va a aportar bastante buen tiempo y va a reducir las lluvias a limitarlas solo a chubascos ampliamente aislados sobre el norte, noreste y el sureste, principalmente por arrastres del viento del noreste. También por ese viento del noreste se van a estar sintiendo las temperaturas bastante frescas, mucho más agradables que en días anteriores por ese cambio de viento. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos todas las informaciones ampliadas en cuanto a lo que tiene que ver con precisamente el panorama del clima en las próximas horas y durante el día de hoy. Desde aquí de la Oficina Nacional de Meteorología, el predictor Juan de la Rosa nos estuvo ampliando en cuanto al tema y pues traten de andar con cuidado, si no tiene que salir no lo haga, pero de igual forma también se hace un llamado a la calma ya que las lluvias se van a reducir en gran medida para las próximas horas. Eso es todo lo que tengo desde acá para todos ustedes. Deciré Santos, les informo. Gracias, Deciré. Ciudadanos en Mano Guayabo, en la calle Darío Gómez, de Villas Colinas, hacen un llamado a las autoridades para que acudan en las ayudas en este sector ya que ha sido uno de los más golpeados por las fuertes lluvias el pasado sábado. La zona ha quedado completamente llena de lodo y un poste de luz se encuentra a punto de colapsar, por lo que solicitan el apoyo por parte de las autoridades para que acudan en su auxilio. Así quedaron otras calles después de la gran tormenta. Gracias. ¡Gracias! Las lluvias que ha producido este sistema son extraordinarios. Este sistema, hijo del cambio climático, ha afectado todo el territorio nacional con lluvias extraordinarias. ¡Gracias! Tanto que se habló de eso, mira los kilos, donde pasó la desgracia ya. Nos trasladamos ahora a Santo Domingo Oeste, donde el desbordamiento de la cañada Guajimía provocó el colapso de dos muros. Esto ocurrió en el residencial Ureña, en Herrera. Y todos sus residentes, lamentablemente, perdieron sus afuares debido a las fuertes lluvias que afectaron este fin de semana. Y a nivel Ascensio nos brinda más detalles. Si esa pared no explota, la gente se ahoga aquí. Porque las casas se endudaron hasta arriba en la segunda. Y si esa pared no explota, ya tú sabes el desastre que se había hecho ahí en el residencial Ureña. Eso es un desastre. Ya usted sabe, esa agua subió así y los carros ahogando. Ya usted sabe, eso era un desastre que hubo aquí. ¿Aproximadamente a qué hora pasó eso? Esto pasó como en eso de las cuatro y media a cinco de la tarde, más o menos. Porque volvía y se resbozaba el agua. El agua, todos los carros, las casas estaban tapadas todas. ¿Hubo víctimas mortales? No, por ahora no. No hubo víctimas mortales, no. ¿Es la primera vez que sucedió? Siempre es acañada, siempre aquí en el residencial Ureña ha pasado eso todo el tiempo. Porque aquí nunca le ha buscado solución a este residencial. Yo tengo 30 años aquí. En este residencial siempre esto aquí se ha endundado. Esto aquí es un desastre. El síndico aquí no hace nada, no ha dicho nada. Ese residencial hay que buscarlo urgentemente. Buscarle la solución, si no, debajo de todo esto. Todo esto sería jodido. Soy situación precaria aquí adelante. Yo de allá de la cuarta, donde yo estaba, vi todos los zafacones. Pero mire, 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 eso no es para ahora, ¿no? Y el agua sigue. Y gracias a Dios, gracias a ese divino Padre, que nadie tuvimos nada de cosas que de muerte. Pero antes de la noche, por mucho lo que sucedió, decía. Fue una situación difícil. Comenzó con calma. A la hora y algo se incrementó la crecida de la caña. Y hizo el trago a la residencial Ureña. Ya ustedes ven esa pared. Allá atrás también hay otras paredes que están totalmente colosadas. Y ya ustedes ven el panorama. ¿Cuántas viviendas se encuentran afectadas? Bueno, ahora mismo afectadas, afectadas. Hay aproximadamente como 14 o 15 viviendas. ¿Y tuvieron el apoyo ustedes de la defensa civil y de las autónomas? No, ninguno de esos organismos se pasó por aquí, lamentablemente. Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, una fecha dedicada a la niñez en todo el ámbito global. Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como agencia que trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños, UNICEF-RD alza la voz en favor de la niñez más vulnerable. En esta conmemoración del Día Mundial de la Infancia 2023, abrazamos los avances conseguidos. Pero sobre todo, alzamos la voz para dar a conocer los derechos de la infancia, concienciar a todos sobre la importancia de trabajar día a día para su buen desarrollo y su protección. En esta fecha, damos espacio a los niños, niñas y por supuesto también a los adolescentes para que alcen su voz. En las cuestiones que les importan, al dar prioridad a los derechos y a la participación de la infancia, podemos ayudar a construir un futuro mejor para todos. En estos momentos de crisis en el mundo, también queremos recordar que los niños representan el colectivo más vulnerable y por tanto son quienes más sufren y quienes más requieren de nuestra protección y nuestro apoyo. Faticamos además que todos los niños, independientemente de su nacionalidad, su estatus, su lugar o cualquier otra consideración, tienen todos sus derechos, sus derechos a la salud, a la educación, a la protección, etc. Pasamos ahora a la provincia Sánchez Ramírez, donde los efectos del fenómeno atmosférico también provocaron múltiples daños. Kelvin Jr. con el reporte. Incalculables son los daños causados por los torrenciales aguaceros este fin de semana en la provincia Sánchez Ramírez. El río tenía como 25 años que no subía así, pero ahora fue grande, mira como hasta la atalvia, mira como la tiró. Eso requiere ese puente que se haga urgentemente. Nosotros somos del barrio de Lo Ajogado, aquí del barrio Las Flores. Miren las condiciones que estamos, no hemos dormido nada con los trastes bollando y recogiendo. Tuvimos que salir a las 1 de la mañana con los niños encima. El fenómeno tropical destruyó los aguares de decenas de viviendas, colapsó varios puentes y afectó miles de tareas agrícolas. Nos llenamos de agua, estamos llenos de agua, manejamos toda la calle, está todo perdido, cama, todo, todo, se perdió, todo, está mojado, todo, 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 manejamos la calle. Aquí con este aguacero que nunca había subido a esta etapa, se dañó todo, todo, televisión, abanico, todo se dañó, aquí no quedó nada en la casa. De veras, de veras, todo, aquí no quedó nada. Mientras que las autoridades municipales y provinciales se mantienen en sesión permanente para buscarle solución a los problemas y llevarle una mano amiga. Nosotros estamos en sesión permanente, vamos a estar aquí, trabajando en coordinación, todos los unidos, todos los sectores, inclusive hemos indicado y involucrado a los alcaldes de oposición. Hay que estar trabajando todos juntos porque el problema que hay es general. No, aquí no hay bandería política, sino que estamos buscando la manera de llevarle respuesta a los municipios de la provincia de Sánchez Ramírez. Las crecientes de los principales ríos y cañadas en esta provincia provocaron derribamiento de árboles, destrozaron el afaltado de algunas de las principales vías, así como comunidades incomunicadas y cientos de viviendas inundadas. En Cotí, provincia Sánchez Ramírez, para AN7 Noticias, yo soy Kelby Junior. Quina Juárez y con las viviendas llenas de lodo se encuentran distintos sectores ubicados en Herrera, en Santo Domingo Oeste. A nivel Ascencio, le conectamos con ella para ampliar la información luego de las lluvias que afectaron este fin de semana al territorio. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Con sus colchones en las afueras de sus viviendas están los residentes en sectores como Bayona, La Manzana 26 de Las Caobas y en las inmediaciones de la avenida Isabela Aguiar, tras perderlo todo, producto de las lluvias registradas durante el fin de semana en el territorio nacional. La mayoría de los habitantes de Herrera coinciden en que no recibieron el apoyo de parte de las autoridades, razón por la que desconocían los albergues en la zona. Me dañaron los muebles, la cama, esos son los gaveteros míos de mi hija, la lavadora, los beauty, el colchón, las camas. ¿Cómo durmieron anoche? Yo estoy dormiendo allá arriba, de una vecina, allá tengo las dos niñas durmiendo todavía. Todo se le dañó, las niñas no tienen ropa. Ya nosotros botamos una funda de ropa de basura. Aquí ha estado bastante difícil porque aquí nunca se hubiese entrado el agua, ahora se entró y acabó con nosotros. Estamos vivos por gloria a Dios, misericordia de él. Por todo y aquí no han venido nadie a socorrer a uno, ni siquiera. Y yo me quedé hasta con él, yo ando con los trapo de vecinos arriba, porque yo me quedé sin nada. Sin nada, mis hijas están por ahí donde la abuela durmiendo, yo no tengo cama, no tengo nada, ni ropa, va mis hijas, tengo yo. Y no han venido ni siquiera a darle una ayudita a uno. No sé qué pretende el presidente, yo quiero que el presidente venga y por lo menos mande a alguien a darle una ayuda a uno, porque yo me quedé, yo estoy en el aire. Viando de la madrugada y nada y de todo. Todo, todo. Miren la solución, miren, todito, todito está, uh, uh. Miren, enfoque allá para que ustedes vean. Este gobierno es el diablo, nada más dice, uh, uh, y no hace nada. El gobierno es el diablazo. No da ni comida, que es lo menos, lo menos, lo menos. Miren, miren todos los muebles como están ahí. Hacen ese trabajo de la cañada y lo que hicieron fue un tollo, pusieron la cosa peor. Lo que hicieron fue que ahora que la cañada se devuelve para acá y agarran los pocos apartamentos que había, se los dieron mal a su carita de ellos, a su gente. Y miren cómo está todo esto dañado, miren cómo se dañó todo. En mi casa se dañó todo, el agua llegó hasta el techo, porque ellos aquí nada más vienen cuando quieren voto. Las tal ladies, los tal vainas, nada más vienen aquí cuando quieren voto. Eso es lo que pasa aquí. Mi casa se llenó hasta el techo, se dañó todo lo trate, todo está en el patio tirado. Y por aquí no ha pasado nadie a decir nada todavía. Estamos en espera de que pase alguien a ver qué van a hacer con lo que sucedió aquí atrás. ¿No sabían ustedes que este fenómeno atmosférico iba a afectar a la red de la policía? Sabíamos, pero levantábamos todo y no esperábamos que iba a ser tan alto, que iba a tapar la casa hasta arriba. Nosotros sabíamos que iba a pasar y teníamos todo recogido, pero subió demasiado alto. ¿Pero no vino alguien de la defensa civil a orientarlo? ¿Cuáles eran los lugares de los albergues cercanos donde ustedes podían hacer? Por aquí nunca vino la defensa civil a decir ni dónde había un albergue para uno de ellos. También lugareños en la Manzana 26 en Las Caobas denuncian que esta situación se pudo haber evitado, ya que fueron censados para ser beneficiados con apartamentos en la tercera etapa de Guajimía, los cuales fueron inaugurados pero no les fueron entregados. Los apartamentos lo están dando gente exclusiva, gente exclusiva. ¿Cantía gente exclusiva? Claro, porque vete a ver allá, no está dispuesta a parar, dispuesta a el año parar en cada casa del apartamento. Y esto aquí necesitando la gente, que están todos inscritos, lo que tienen es que con un censo, que un censo diciendo mentiras, que no, que el censo quedó mal, para darle la larga a las cosas, para después coger ellos el apartamento. Nosotros estamos dispuestos, la comunidad de Las Caobas, Manzana 26, aquí en Las Cañas Guajimías, aquí abajo, que no pase esto más. Si tenemos que hacer un piquete autorizado por la policía y con el ayuntamiento, tenemos que hacer piquete para ver qué es lo que va a hacer con el apartamento, porque ya estamos hartos de mentiras. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia, a través de un documento, más de ocho personas perdieron la vida en diferentes sectores de esta demarcación. Con estas informaciones yo retorno contigo al estudio. Gracias, Janibel. Damos continuidad a las solicitudes que hacen los ciudadanos tras ser afectados por el paso de esta tormenta tropical. Precisamente esas informaciones nos llegan desde la victoria, y es que allí esas personas hacen un llamado a las autoridades y al gobierno, y a todos en sentido general, para que acudan en su auxilio, ya que aseguran tienen todas las casas inundadas en ese sector, afirmando que no tienen nada que comer. Nos referimos a los residentes de La Victoria en el barrio San Pablo, en Las Cañitas. Para usted comunicarse con esas personas y brindarle su apoyo, puede llamarles a los teléfonos que están en sus pantallas. Es el 829-904-7320. Repito, el número 829-904-7320. Esas personas se han quedado sin sus viviendas y a la misma vez no tienen ni siquiera para comer. Aquí tenemos un promedio de 15 o 20 casas en este sector que estamos ahogados, con esta agua dañada, todos los trates, cama, colchones, todo. Somos una gente pobrecito. Tenemos muchos niños que se le han mojado todos los cuadernos. No tenemos nada para comer. Y las condiciones que estamos mandando en este video para que se den cuenta, porque aquí nada más vienen a visitarnos cuando haya voto. Estamos llamando a cualquier autoridad que es competente que pueda ayudarnos a nosotros. Miren las condiciones para que ustedes vean cómo estamos aquí sufriendo nosotros. Y aquí no ha venido ni un 911, ni la defensa civil, ni los bomberos, nadie. Por eso es que nosotros los pobres sufrimos tanto. Pero el día de las elecciones salen a buscarnos en Guagua para votar, porque eso es lo que necesitan. En las proximidades del puente flotante se produjo un deslizamiento de tierra a raíz de las lluvias. Decide Santos nos tiene los detalles. Pasadas las seis de la mañana, en las proximidades del puente flotante, se produjo un fuerte deslizamiento de tierra. Las autoridades trabajan desde esa hora para fines de corregir todo lo que se encuentra aquí. Con el pequeño deslizamiento de tierra que estuvimos hoy en horario de las seis de la mañana, el señor alcalde Manuel Jiménez ha instruido a la Dirección de Ingeniería y Obras para que movilicen todos los escombros y que comiencen los trabajos de adecuación en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas de un pequeño muro para proteger esta pequeña vía. Nos acompañan en los trabajos, Obras Públicas, el Ayuntamiento, la DGC, la Almada, la Policía Nacional. Todo el mundo está colaborando para viabilizar lo que es esta vía Miguel Barceló, que da acceso a nuestro municipio y al Distrito Nacional. Yo pienso que nosotros estamos acabando de movilizar todo esto en alrededor de una hora, ya estamos terminando. La construcción del muro que ustedes mencionan, ¿de una vez se iniciará y para cuándo estaría listo? Bueno, el director de Ingeniería y Obras ya está haciendo la canalización con el Ministerio de Obras Públicas para comenzar a hacer los trabajos de adecuación para ese muro. Cada vez que llueve, bajan piedra de ahí. Yo paso casi todos los días por ahí y lo hago con miedo y lo hago rápido, porque en otra ocasión ha bajado una gran cantidad de piedra, no tanto como ahora, bajó como nunca esta vez. Y ayer, precisamente en la tarde, yo pasé y vi turita pasando y pensé, si hay un deslizamiento y podía morir alguien. Y ya se han herido personas en el pasado, porque bajan piedra grande, piedra grande. Entonces, esto pasó de 5 a 6 de la mañana. La autoridad debe aprovechar y llenar eso de concreto y cemento, porque si no, todo ese parque que está ahí arriba va a bajar para abajo, porque es un alto. Al ser un alto, la lluvia deluye la tierra abajo, los soportes, y baja todo. Entonces, yo creo que se debe aprovechar y tirar el cemento a eso. La saturación de los suelos ha provocado precisamente este deslizamiento de tierra en una zona, que para nosotros también es un poco sorprendente, porque esta parte de esta estructura pertenece a los farallones. Y la estructura biológica de los farallones es una estructura de piedra fuerte, compacta, que por lo regular nos sorprende lo que haya pasado, pero al parecer de los años y la mezcla de todos los minerales, pues, ha provocado mal fenómeno este suceso. Lo que comentan los municipios, pues, tiene su poca desrealidad. Pues, si se fijan claramente y pueden enfocarlo en la zona alta, es zona boscosa. Eso quiere decir que hay unas superficies de tierra antes de los farallones. Es normal que sucedan esto, pero nunca a una gravedad. Nunca había sucedido ni una piedra que haya... Bueno, ustedes que están atentos, nunca había ocurrido un hecho como este. Según las informaciones ofrecidas de parte de las autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo, se pretende construir un muro en esta zona donde ya no se produzcan más deslizamientos de piedras y tierra cuando caigan fuertes lluvias. Esto es la información que hemos recibido de todo lo ocurrido en torno precisamente a estas lluvias, estos torrentes que se estuvieron produciendo durante el fin de semana en cuanto a este fenómeno atmosférico. Para ANS Noticias, yo soy de Ciresa. Desesperados se encuentran los residentes de Bellas Colinas en Santo Domingo Oeste, en Mano Guayabo, tras los problemas que tienen durante varios años con el arreglo de sus calles. Las mismas han empeorado durante las lluvias del pasado fin de semana y los residentes en esta localidad aseguran que algunos lo han perdido todo. Hubieron sitios vecinos que, como donde se fue la jipeta allí con cinco personas, uno desrumbe que hubo en Bellas Colinas y la desgracia de Mano Guayabo con tres personas. Lamentablemente. Aquí, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero muchos daños inmateriales. A mí se me dañó todo, la cama, la ropa, quedé de nubes de calcio y dormí en el suelo. No tengo nada, porque se me dañó todo. Y ahora es que vienen los representantes de las autoridades del gobierno a prestarnos, supuestamente, ayuda dando moquiteros. Y Pastillita, no sé para qué. Nosotros aquí, en este barrio, lo único que necesitamos urgentemente es un greda para que nos limpie la calle, para nosotros tener acceso a hacer algo en nuestros hogares, porque no hagamos nada con moquiteros, porque ¿dónde, diantre, van a poner los moquiteros? ¿Qué cama lo vamos a poner? Mira cómo están todas las camas afuera. ¿Dónde lo van a poner los moquiteros? Nosotros no hagamos nada con moquiteros. Nosotros, la necesidad, la prioridad de nosotros ahora mismo es un greda para la calle, para que nosotros tenés acceso a nuestros hogares, como le he dicho. Mira cómo están todo el mundo, que no tienen acceso a nadie, todo el mundo. La calle está trancada. No tenemos acceso en la calle. ¿Qué tiempo tiene esta problemática? Nosotros tenemos demasiados años. Cada vez que llueve estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. El único ayuntamiento, aquí son los vecinos, que son los únicos que salen a limpiar cada quien su frente. Tú ves todo eso que está limpio. Esos son los vecinos que salen a limpiar su frente. Aquí no aparece una autoridad y aquí no hay nada. Aquí, si tú ves, mira cómo ellos están vestidos de síndico. Es buscando votos que ellos andan. Y aquí nadie va a tener votos. Aquí va a tener votos el que venga a trabajar por esta calle, el que trabaje por este barrio, el que le duela lo que pase en este barrio, que va a tener votos aquí. Si no, aquí nadie va a votar por nadie. ¿Qué perdió usted, mi don? Aquí, ahí se perdió todo. Si tú te das cuenta, ahí se perdió todo. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí hasta la vida de mi hija y el esposo y los tres niños. Si no salen los vecinos a sacarlos, se iban a jugar ahí adentro. Todos se iban a jugar. Ayer mismo yo estuve en depresión, que era costa en una cama. Porque cuando yo vi todos mis vecinos aquí abajo, así, en esas condiciones, yo me sentí muy mal. Mi hermana vive ahí mismo, aquí abajo. Y sin uno poder ni siquiera pasar a ver su familia, ya tú sabes cómo uno se siente. Yo vivo allá arriba, yo vivo arriba, pero me duele todo lo que está pasando mi vecino. Y mire, yo vengo para la pollera, pero miren mis condiciones, para yo venir a la pollera a sacar un pranchín de pollo. Veo que se ha conmovido mucho, con lágrimas en los ojos, sus familiares, ¿cómo se encuentran hasta este momento? Con todo echado a perder. Mi hermana le llama Sofía Ramírez, que está ahí en esa otra callecita ahí. Y es fuerte. Yo bajé y no me le dije a mi hermana, yo bajé, porque el perro no come perro, porque si se lo come se pela. Pero esto es fuerte, porque realmente no se culpa a nadie, porque es la naturaleza. Pero necesitamos ayuda, necesitamos ayuda para el barrio, por favor. En lo que esté a su alcance, ayúdenme. Aquí lamentablemente se han visto danificados más de mil personas, en esto por aquí, del entero. Pero aquí hasta ahora mismo, somos huérfanos de autoridades. Porque tenemos unos dirigentes y ahora, que esos dirigentes no acompañan a uno, siendo uno dirigente de la zona. Nosotros estamos desde que cayó esa agua, desde la noche a la mañana aquí, porque no tenemos una mano amiga que venga ayudando a nosotros aquí en este barco. Ojalá ustedes se tiren de ahí para allá, miren, toda esa cañada, toda esa agua ahí, que está la gente todavía con todos sus camas y todos sus aguares afuera. Y no ha venido nadie en auxilio de ellos. Finalizamos así nuestra emisión de AN7 Meridiano. Así es, muchísimas gracias por su sintonía.